Amigos, ¿cómo están? Quiero compartirles este análisis que hay sobre el tema de EPM, con la nueva película de EPM y del alcalde, porque hoy escuché algo y me llamó la atención la forma en que el hombre está abordando el tema y les quiero compartir un análisis sobre el tema Cuando se construyó la obra de Hidroituango Hidroituango va a ser la hidroeléctrica más grande que va a tener el país cuando quede terminada, si queda terminada en algún momento. En este momento la hidroeléctrica más grande del país es la del Guavio en Cundinamarca y produce aproximadamente 1200 megavatios de electricidad, de energía y Hidroituango va a llegar a producir más de 2400 megavatios más de 2400 millones de vatios de energía o sea, realmente estamos hablando de la hidroeléctrica que le va a dar energía entre el 15 y el 20% a Colombia o sea que es un proyecto demasiado grande. ¿Qué pasó con ese proyecto? El año pasado, ustedes recuerdan, cuando era alcalde Federico Gutiérrez que vi por ahí un vídeo del mar sacando el cubo y sacándose el limpio cuando era alcalde Federico Gutiérrez eso no es culpa de nadie pero el alcalde era él hubo una crisis a raíz del invierno hubo una filtración en la represa se tuvieron que desviar el agua por un taponamiento a casa de máquinas y esa fue una de las pérdidas grandes que hubo en ese proyecto y parte de la mitigación pensando en que se iba a desbordar toda esa represa y se iba a llevar todos esos pueblos que había abajo ustedes saben que estaban de Valdivia Cáceres, el mismo Caucasia toda esa zona que hay paya a borde del río Cauca Puerto Bélgica todos esos caceríos entonces esa contingencia más los daños que hubo en la obra se evaluaron aproximadamente 9.9 billones de dólares de pesos o con ese dato 9.9 billones de pesos son las pérdidas que hay en este momento por todos los daños que hubo en el tema de Hidroituango entonces ¿qué pasa? esos daños corresponden a todo lo que pasó en ese proceso que todos nos dimos cuenta porque salió en las noticias eso nadie aquí está nadie aquí puede decir que no se dio cuenta que fue lo que pasó en Hidroituango entonces ¿qué pasa con eso? hay una aseguradora toda obra de ese tamaño tiene una aseguradora en este caso habían como 3 aseguradoras una de ellas Mafre una empresa española tenía asegurado el proyecto por más de 5 billones de pesos o sea son unas aseguradoras grandes y aparte de eso habían otras aseguradoras y había una serie de contratistas que fueron los que construyeron la obra no voy a dar nombres investiguen y se van a dar cuenta que hay unos muy conocidos esos fueron los contratistas que se encargaron de hacer esa obra y son las personas encargadas de dar la cara y de responder por los daños que hubo todos esos daños que hubo allá tiene alguien que dar la cara y decir vea eso se dañó y fue mi responsabilidad entonces yo con mi aseguradora vengo y pago todo eso ¿por qué? porque esa obra con todos esos daños nunca se pudo detener entonces la represa seguía gastando dinero ya estaba perdiendo dinero pero no podían parar semejante obra entonces todo ese dinero sale del presupuesto del municipio de Medellín y de las otras empresas que aportaron para esa obra entonces ahorita se vencía el tiempo aquí es donde es lo importante y hay que ponerle mucho cuidado a las cosas para no tomar posiciones políticas porque ya había todos los políticos como cuervos bregando a pescar en río revuelto a ver quién le saca los ojos de ese huevón de Daniel Quintero y eso no tiene nada que ver con política para que no pesquen en río revuelto ya se llegó el momento donde si no se ha sido una demanda para rescatar esos 9.9 billones de pesos que se habían perdido había una sola opción y era que esos 9.9 billones para recuperarlos había que cobrárselo a toda la gente de Medellín y a todos los clientes de empresas públicas recuerden que empresas públicas es la empresa que pone la gran mayoría del presupuesto del municipio de Medellín o sea la plata que le entra a Medellín al municipio de cuenta de empresas públicas es demasiada entonces no se pueden dar el lujo de perder esa cantidad de dinero porque estarían quebrando al mismo tiempo al municipio entonces en ese orden de ideas el alcalde con la oficina jurídica del alcalde que para eso la tienen o sea Federico y Alfredo ese Alfredo el que estuvo en la cárcel y cada mano los huevones pueden chillar y quejas en decir lo que les dé la gana pero ellos no toman las decisiones eso a punta de Twitter no van a solucionar nada aquí la decisión la toma una oficina jurídica y dicen si no demandamos los contratistas y no demandamos a las aseguradoras antes de tal fecha ya después no podemos hacer nada y finalmente todo ese billete toca cobrárselo a los clientes de empresas públicas o sea que a nosotros en la factura nos iba a empezar a llegar un sobrecosto para pagar las burradas que cometieron los contratistas de PM que fueron los que dejaron que se dañara esa esa obra que están haciendo en Hidro y Franco listo entonces que pasa con eso el alcalde de Medellín al que eligió la gente de Medellín la gente votó para que ese guión de Daniel Quintero quedara de alcalde ese man en asesoría de la oficina jurídica dice tenemos que hacer una demanda y la respuesta del man fue tengo que pedirle permiso a la junta directiva no porque cuando uno tiene que hacer las cosas cuando uno tiene que hacer lo correcto no tiene que pedir permiso esa frase me pareció muy inteligente del hombre simplemente él toma una decisión y monta una demanda una conciliación que esa conciliación no tiene nada de conciliación porque nadie va a conciliar 9.9 millones de pesos eso se va a ir a una demanda entonces finalmente él toma esa decisión y claro la junta directiva de PM que parece más de ETB pero era la de PM renuncia en pleno en forma de salir sacarle el culo a esa situación y ya los políticos de turno que no saben hacer ni mierda más que criticar a punta de Twitter ya están saliendo a echarle agua sucia cuando era lo que tenía que hacer fuera él fuera Federico fuera el que fuera alguien tenía que demandar y tirar a conciliación esa deuda que había entonces para cerrar el capítulo para que la gente digamos logre entender qué es lo que está pasando esa conciliación que después se va a ir a una demanda eso va a ser un proceso de 5, 6, 7 años recuerden que todavía está vivo el proceso de Odebrecht recuerden que todavía está vivo el proceso de Foncol Puertos recuerden que todavía está vivo el proceso de reficar todo proceso con platas del Estado se demora 10, 15 años en resolverse todavía está abierto por ahí el problema con el tema del Banco del Pacífico averigüen cuál fue la historia de los Gilinski y ese huevón de Londoño que es hablando y tirando flechas para todas partes y no se le olvida el mierdero que tuvo con todo ese tema y Foncol Puertos digamos que estamos en un país que se lo han robado todos los días y ahorita un alcalde viene y se para en la raya y dice entonces venga demandemos y que sea la aseguradora y los contratistas los que respondan a ver qué fue lo que pasó y que ellos contrademanden a sus aseguradoras y que alguien pague este mierdero entonces ahorita quieren politizar el asunto mi recomendación para los que vivimos en Medellín y lo digo con todo el cariño sin ser político porque si es Daniel Quintero el alcalde o es Federico o es Álvaro Uribe o es Petro o es mi abuelita o el que sea eso no importa el que sea si un alcalde toma la decisión de demandar a unos contratistas que dijeron que iban a hacer un trabajo y le hicieron mal hecho lo que tiene que hacer el pueblo de Medellín es respaldar al alcalde y lograr solucionar un déficit de 9.9 billones de pesos que eso es una cifra escandalosamente alta entonces no dejen politizar el tema esto no es de que sea este alcalde sea el que sea le hubiera tocado tomar una decisión de ese tipo listo ahí les dejo esa reflexión y ya cada uno verá qué opinión toma yo sé que va a haber mucho que va a salir aquí a relacionar esta situación desde temas políticos porque la gente la gente se deja se deja enredar muy fácil la cabeza pero póngale lógica y verá que alguien finalmente tiene que pagar esos 9.9 millones de pesos o los pagamos los dos clientes que no tuvimos nada que ver con el chicharrón o lo pagan los contratistas y las aseguradoras que fueron las que se metieron la plata al bolsillo de ese proyecto listo chao estoy bravo